Sabemos de norte y de afrodisiaco, de penas un cuento de piel delirante Terror de suicida que fuimos comunes, que fuimos comunes en muros pensantes Terror de suicida, tangos en patera, comercios de estantes que nunca reflejan El don de los pobres, el sol de los buenos, princesas, chamanes y brujas de cuento Cigüeña de hoy, gaviota, cielo raso, hoy las paredes te siguen vistiendo Y guardan un saludo a artistas que de paso ganan un amigo a cambio de un concierto Que ya se fue el invierno, que ya se fue el invierno Princesa fracaso, fracaso impoluto, cartera perdida, cinta de escorbuto Ojo lagrimales, ternera la plancha, café vegetales, cerveza de lata Un álamo triste llora en la gran vía, un perro de calle se queda sin sierra Gente con vergüenza, colegio alambradas, calibres de guerra Que no, que no, que no valen nada Que, que, que no valen nada Calibres de guerra, que, que no valen nada Calibres de guerra, que, que no valen nada Ya no importa el dinero, no Ya no importa El dinero, ese maldito dinero Son directores, porque son inteligentes Han las canciones, que le gusten a la gente A cada hora se me atraganta un vocablo A veces canso cuando hablo Son presidentes, como perros desquiciados Ya son burgueses, los culitos de mi barrio ¿Qué está pasando con las piedras? ¿Qué está pasando con el árbol?